¡Suscríbete al canal! 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 En el pasado que no volvió, en una historia de amor del tiempo, del tiempo, en el vacío de un corazón, en la influencia de un emoción, en la esperanza de un sueño que no estás en el Dios. Te pienso y lamento que no estés cerca de mí, ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui, si solo estuvieras a mi lado te darías las cosas que antes de no ser que no sabías. Y aunque no pude retenerte, yo me siento muy perdido, no, no, y aunque solo tú seré distante, yo siempre te dejo aquí. Todo quedó, quedó, entre las sombras, quedó, quedó, en un pasado que no volvió, en una historia de amor del tiempo, del tiempo, el tiempo, en el vacío de un corazón, Es la influencia de una emoción, de la esperanza de un sueño que nunca quedó, todo quedó, todo quedó, todo quedó, todo quedó, entre las sombras quedó, quedó, en un pasado que no volvió, así quedó nuestro amor, humilde no sé lo que el viento se llevó, todo quedó, todo quedó, entre las sombras quedó, quedó, quedó. Cantaron las estrellas que yo un día demostré, ahora que más sabemos lo que es, todo quedó, todo quedó, quedó, todo quedó, todo quedó, todo quedó, en un pasado, en un vacío, en una historia de amor, y llevo tiempo buscando y no encuentro una buena explicación, todo quedó, quedó, todo, 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 toda mi vida, todo mi mundo cambió, todo quedó, 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 el amor se lo llevó, el impecable viento que todo arrascó. Música Todo, 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 toda mi vida, todo mi mundo cambió Ahora vas a hacer tu vida aparte y yo me muero Porque todo quedó, quedó, entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió, en una historia de amor que se entiendo ¡Muchas gracias! Nuestro amor duró cuatro instanciones Cuando te conocí fue como primavera Yo te entregaba toda mi vida por entera Y así llegó el verano y con la pasión Con fuego nos quemamos como un fuego de amor Cuando te conocí fue como primavera Yo te entregaba toda mi vida por entera Y así llegó el verano y con la pasión Con fuego nos quemamos como un fuego de amor Nuestro amor duró cuatro instanciones 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 Pero sin darnos cuenta el otoño llegaba, hicieron hojas secas donde me jodaban Y un tono blanquecino de frío nos cubrió, la nieve del invierno todo nos congeló Nuestro amor duró cuatro estaciones, cuando brota la flor de mañana se serena, así nace el amor como la primavera Nuestro amor duró cuatro estaciones, de pronto la pasión como llega el verano, de cuerpos hasta estragos llenas del corazón Nuestro amor Nuestro amor duró cuatro estaciones, de pronto la pasión como llega el verano, de cuerpos hasta estragos llenas del corazón Nuestro amor duró cuatro estaciones, de pronto la pasión como llega el verano, de cuerpos hasta estragos llenas del corazón Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Tu ropa, tres naciones, entramos a tu ropa, tres naciones. Todo se convirtió en el invierno, dejando los recuerdos, los manos de canción. Muchísimas gracias, Caracas. Y es que tiene un fin, un chacho. Ay, no sé qué tienen las chicas lindas, que de Caracas, con su caminar tan sabrosón, que todo el mundo arrebata. Cuando las miro al pasar, el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, pues pudo que dé. Y si las miro otra vez, me moriré. Como caminar, las caracenas, esas evas de Caracas, me tiene un ojo gastao. Como caminar, las caracenas, y cuando voy pa' licorar, tu piel broncea está por el sol. Seguramente, a mí la rica me fascina. Como caminar, las caracenas, pienso que todo lo tiene belleza, pureza, inteligencia, cosa más grande de Caracena. Como caminar, las caracenas, y cuando voy pa' licorar, tu piel broncea está por el sol. Como caminar, las caracenas, y cuando voy pa' licorar, tu piel broncea está por el sol. Como caminar, las caracenas, y cuando voy pa' licorar, tu piel broncea está por el sol. y si tú vas con las mercedes, ¿qué rosas tú te detienes? Las caracenas, pero mi bebé son de caracas, las chicas y a mí me gustan. ¡Vamos a mí! ¡Pagaco! ¡No te llevo nylon! 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 Ahora le quiero presentar a Ros Lampeña en un solo de guitarra. Destrógenos. ¡Suscríbete al canal! a 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 ¡Gracias! 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 De que seramos gente diferente, no se llamarán, no se diga ya, mis descueltos, sentimiento nacional, nacional, sentimiento nacional. Ese es el sentimiento que albera mi vida en todo momento, nacional, sentimiento nacional, con el sabor de mi tierra y de su gente cordial, nacional, sentimiento nacional, sentimiento nacional, sentimiento pagosa, Maraguana, paraguaya, nacional, sentimiento nacional, de Venezuela para el mundo, cojo, sonido de orejero, nacional, sentimiento nacional, Puerto que en el momento la 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 no haba una cerveza, pero que sea regional, nacional, sentimiento nacional. Y el tambor quede en ese momento para que lo goce, para que lo goce, que se hace, 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 sentimiento nacional. ¡Gracias! 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 Él se dejó alguien de esa noche que se puso buena La Rosa ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y Aplausos Señores, esto es guapo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Castígala! ¡Por eso castígala! ¡Mamá! ¡No la digo más! ¡Esta mujer con su capricho! ¡No la aguanto más! ¡Castígala! ¡Por eso castígala! Y es que me siento mejor, me siento más contento Y tú estás llorando, ¡ay mira! ¡Yo lo siento! ¡Castígala! ¡Por eso castígala! Y entonces, veneno que a mí me encanta Esa mujer ella no cuenta, no cuenta ¡Castígala! ¡Por eso castígala! Te digo que yo no quiero pierda en mi camino ¡Venga! ¡Me espama y veleza! ¡Castígala! ¡Por eso castígala! ¡Qué bueno y sabroso! ¡Qué bueno me siento ahora! Y no es mi culpa si estás sola ¡Castígala! 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 ¡Por eso castígala! ¡Por eso castígala! ¡Y ahora yo tranquilo y tú sufriendo! ¡Por eso castígala! ¡Qué luma buena! ¡Por eso castigala! Castígala, por esto castígala Yo no sé si fue una desilusión Este amor lo denocó Castígala, por esto castígala Qué inmenso, qué inmenso, qué inmenso fue este amor Castígala, por esto castígala Yo me voy, yo me voy, castígala Castígala Recuerdo aquel día donde la gente estaba azul Mostrando tu risa y tu mirada a plena luz Vestida de flores, con aromas de colores Y con elegancia de lo que no me ilusión Y aunque no te amé a primera vista Pero sentí algo especial Que por la inocencia de tu sonrisa Me podía enamorar Pero todo quedó, quedó En veras sombras, quedó, quedó Tengo un pasado que no volvió Tengo una historia de amor que se consente el poco En el vacío de mi corazón Tengo la influencia de una emoción Te pienso y lamento que hoy no esté cerca de ti Ahora me arrepiento de lo toco que yo fui Si solo estuvieras a mi lado tendrías Las cosas que antes de no serte no sabía Y aunque no pude retenerte Yo me siento muy feliz Y yo todo, no, no Y aunque somos dos seres distantes Yo siempre me vengo aquí Pero todo quedó, quedó Entre las sombras, quedó, quedó En un pasado que no volvió En una historia de amor que se consente el poco En el vacío de mi corazón En la influencia de una emoción En la esperanza de un sueño que se consente el poco Todo quedó, quedó Todo quedó, quedó Entre las sombras, quedó, quedó En un pasado que no volvió más Y quedó nuestro amor Por mí que no sé lo que el viento se llevó Todo quedó, quedó Entre las sombras, quedó, quedó Todo quedó, quedó Todo quedó, quedó En el pasado, en el vacío Hay una historia de amor Y llego tiempo buscando y no encuentro Una buena explicación Todo quedó, quedó Todo, 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 toda mi vida Todo mi mundo cambió Y ahora vas a ser tu vida aparte Yo me muero porque todo quedó, quedó Entre las sombras, quedó, quedó En un pasado que no volvió Y en una historia de amor que se consente el tiempo ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! Voy a ver si al viento logro descojar Si le agarro una mentira y nada más Voy a ver si existe alguien Alguien que cuando yo falle Pues te quede cortejar Y es que me quemo por dentro de pensar Que otro quiera tu sonrisa enamorada Desde el lobo sanavista Y es que se la dan de provisas Que me digas queAT No es tan feña que al 보고 Suporte que ela me va a gozar No es tan feña que hasta estén parabundo ¿Dónde tocan? No es tan feña que aliento Edónde curaba la mentira La persona detenido Y es que me apagás No es tan feña que aliento Ni en una historia de la WILLIAMA No es tan feña que al proceso Pero hay gente que no sabe respetar Se la pasan comentando Del vecino mal hablando Que si no sirve para nada Pero tú me dices que no importa y es verdad Lo que comenta la gente en realidad Nuestro amor es invencible Es hermoso e incompatible Así que no hay que dudar No hay tan fe, no hay nada Rosas y estrella en la nube Donde soñamos eternidad Y donde juramos eternidad No hay tan fe, no hay nada Rosas y estrella en la nube Si no, no es cosa fácil Poder se amar y es que es tan fe Y es que es realidad No hay tan fe, no hay nada Rosas y estrella en la nube Es el gente que no sabe respetar Se la pasan comentando Que nada hablan Rosas y estrella en la nube Y me desestabiliza Pensar que otro quiera Tu sonrisa enamora Es la fe, no hay nada Rosas y estrella en la nube No hay tan fe, no hay nada No hay tan fe, no hay nada No hay tan fe, no hay nada Voy a ver si al viento logro despojar, si le agarro una mentira y nada más. Pero ya se me quema por dentro, pensar que otro ocupe mi lugar. No es otra paz, el poder la marcha es tan bella y es verdad. No es otra paz, el poder la marcha es tan bella y es verdad. No es otra paz, el poder la marcha es tan bella y es verdad. Donde colamos que el vino y donde duramos mi inquietud. ¡Gracias! 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 Con el frío a su lado yo no me gusta Soy muy apresurada y no sé qué me canta Pero yo sé que es difícil Embraré en ti mis raíces, buscaré otros matices Para que el fin se conquiste ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Se veía, carina! ¡Eeeeh! 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 Siempre te buscaré, todo lo veo Y lo digo al revés, y nunca te olvidaré Es que estoy como loca, no sé qué puedes sentirte Siempre te buscaré, mi pierna es mi plana Como viento también, y nunca te olvidaré Y es que te llevo conmigo, siempre, siempre ¡Ajá! 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 Tengo que ir a que se encuentre, te buscaré Y siempre te hallaré Siempre te buscaré, y nunca te olvidaré ¡Ajá! 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 Donde quieras que te encuentres te buscaré Y siempre te encontraré Siempre te buscaré y nunca te olvidaré Donde quieras que te encuentres te buscaré Y siempre te encontraré y nunca te olvidaré ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Y siempre te buscaré y nunca te olvidaré Y siempre te buscaré y nunca te olvidaré y siempre te buscaré y nunca te olvidaré. Desde el rincón de mi cuarto te vi pasar con tu encanto y mi sorpresa era tal que me quedes sin hablar. Dime qué buscas aquí, dime qué quieres de mí, si ya te encuentre lo gris y es por quererte llorar. Pero estoy tranquilo así, si tus besos y tu encanto imagino por tu parte que también eres feliz. ¡Y ahora! Que sigo con su amor y es que no he dejado de pensar en ti y es que en mis sueños tú siempre estás presente en mí y es que mi corazón ya no puede más amor te juro que aprendí la lección y algo más, por favor, tú tienes que creer en mí. Ya no quiero más mentiras, no, 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 no más mentiras, ya no quiero más sufrir, déjame en todo un momento si tengo que decidir. Amor perdóname que te amo tanto que quiero estar por siempre junto a ti. ¡A ella! Yo tengo que perdonarte, yo nunca deje de amarte en tu encuentro lo eterno. Mi corazón quiero darte, como a mi vida entregarte para reconciliarlo, el amor que sea así la vida es pero junto a tú y yo. No tengo que perdonarte, yo nunca le quería amarte, pues yo no te pido. Fue tan grande la ilusión de verte, que me quedé sin suspiro. Y anhelamos tu camino, para poderte olvidar. Ay mira, pero que eso no lo consigo. No tengo que perdonarte, yo nunca le quería amarte, pues yo no te pido. ¡Los queremos! ¡Moridos! No tengo que perdonarte, yo nunca le quería amarte, pues yo no te pido. Me espero, me espero, me espero, me espero, que yo sin ti me muero. No tengo que perdonarte, yo nunca le quería amarte, pues yo no te pido. No tengo que perdonarte, yo nunca le quería amarte, pues yo no te pido. No tengo que perdonarte, yo nunca le quería amarte, pues yo no te pido. No tengo que perdonarte, yo no te pido. No tengo que perdonarte, yo no te pido. No tengo que perdonarte, yo nunca le quería amarte, pues yo no te pido. No tengo que perdonarte. Yo nunca deje de amarte, tu muerto no terminó ¡Ahí! ¡Ahí vas! ¡Ciara! ¡Gracias! Maraca y Mosa Giganta, cual brillo nos da la luna Pues tenemos la fortuna, que lindo a tu el mundo canta Maraca y Mosa Giganta, cual brillo nos da la luna Pues tenemos la fortuna, que aquí todo el mundo canta Y la regla de Turiana, donde sirve el cianocito Conta dios y sabrosito, se hace noche o de mañana Porque la lucha se anuncia, que todo el año es Navidad Veniste pa' Maraca y Mosa, a la Feria de la Junita Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago Pero viviste pa' Maraca y Mosa, a la Feria de la Junita Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago En Venezuela nos invita, como un buen venezolano ¡Qué bonita! La hospitalidad sincera que conserva el maradino Es un don tan cristalino, que le ofrece a Venezuela La hospitalidad sincera que conserva el maradino Es un don tan cristalino, que le ofrece a Venezuela Y la región cotuliana, donde sirve el cianocito Conta dios y sabrosito, se hace noche o de mañana Que la cosa es bonita, que todo el año es Navidad ¡Ustedes! ¡Ustedes! La hospitalidad sincera que conserva el maradino Pero veniste pa' Maraca y Mosa, a la Feria de la Junita Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago ¡Venga estudiante sincera como un buen venezolano! ¡Vale! Veniste pa' Maraca y Mosa, a la Feria de la Junita Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago Pero veniste pa' Maraca y Mosa, a la Feria de la Junita Aquí la cosa es bonita, en el bello Paseo del Lago. ¡Hola! De que estudianos vivitan, un buen penexolano. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ricardo Portillo. Amícar Ponte. Amícar Ponte. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Amícar Ponte. Amícar Ponte. Por las calles de la ciudad, el billetero cantando va. Para hoy, cómpreme un billetero para hoy. Cómpreme uno que vengo apoyado por Dios, ay, yo. El billetero, señor. Para hoy, cómpreme un billetero para hoy. Y si lo quiere, le venderé. El numerito que le gusta a usted, que juega Merced. Para hoy, cómpreme un billetero para hoy. Que juega Merced, que juega, que juega Merced. Si lo quiere, le venderé. El numerito que le gusta a usted, ya lo dijo Merced. Para hoy, cómpreme un billetero para hoy. El 69. El 81. El 81. Es que está seguro. Para hoy, cómpreme un billetero para hoy. El 69. El 69. Es en el amor el número uno. Lo dijo por uno. Para hoy, cómpreme un billetero para hoy. El 69. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este es el sueño de Simón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.